Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades y Más. Hijas de Geraldine Bazán toman clases de equitación y así lo presume Gabriel Soto. El polémico divorcio que vivió el actor Gabriel Soto con la actriz Geraldine Bazán es un tema que no ha dejado de estar en el ojo público, pues constantemente se suscitan dimes y diretes alrededor de ellos. De hecho, el protagonista de la telenovela Soltero con hijas es foco de críticas y señalamientos en las redes sociales por su relación con la actriz rusa Irina Baeva, ya que muchas personas la consideran como la tercera en discordia. Aún así, el actor de famosas telenovelas hace caso omiso y continúa con sus intervenciones en la web, de manera habitual, pero con especial atención a su carrera profesional y a su polémico noviazgo. Sin embargo, en una nueva oportunidad agregó un posteo que demostró que el vínculo con su expareja jamás podrá quebrarse. Por supuesto, se trata de las dos hijas que tienen en común, Elisa y Miranda. Fue a través de una publicación en su perfil de Instagram donde mostró ante sus 4 millones de seguidores lo que fue una de las experiencias más gratificantes en su faceta como padre. En la publicación se puede leer, Saben que no soy muy fan de subir cosas de mis hijas a redes sociales, pero de vez en cuando está padre presumir, porque hoy me llené de orgullo al ver la facilidad con la que tomaron su primera clase de equitación. ¡Papá orgulloso! En el carrusel se alcanzó a apreciar como la menor de sus retoños, bajo una evidente felicidad, montó a caballo con gran destreza. Mientras que su hija mayor, Elisa, también hizo lo suyo al dejarse capturar en uno de los instantes que tomó su lección. Y es que esta simpática publicación que hizo Gabriel Soto sumó más de 23 mil me gusta y cientos de comentarios. La madre de las niñas colgó unas historias en su perfil de la aplicación de corazones. En las instantáneas, Miranda realizó una asignación de su clase y con lo que se pudo ver, esta correspondió a la conmemoración del grito de independencia del país que la vio nacer que se celebró este jueves pasado. Sin lugar a dudas, con estos guiños, Gabriel Soto y Geraldine Bazán asentaron frente a sus admiradores el profundo amor que siente cada uno por sus herederas, a pesar de todo lo ocurrido entre ellos. Pues todo parece indicar que Geraldine Bazán y Gabriel Soto siempre van a estar unidos por sus pequeñas hijas. ¿Y tú qué opinas de esta publicación que hizo Gabriel Soto de sus pequeñas hijas Elisa y Miranda montando a caballo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!